Todo lo que toco la bici está para cambiar cabrón Tiene tanta arena aquí que ni me entra la herramienta Frenando con nada Javalines de mi corazón Tercer día seguido que estamos entrenando aquí en el garaje Rodillo fuera está cayendo un diluvio y un vendaval Entonces toca entrenar aquí un par de orillas por día Dándole duro y sudando Porque ya tenemos aquí la Titan Desert Saudí Arabia Que es la semana que viene Y donde vamos a reencontrarnos con Horatius Así que like si hay ganas de carrera y de ver a Horacio en los vídeos A ver que nos cuenta que acaba de estar ahí en el Dakar Pero mañana en menos de 24 horas Estrenamos el documental del Ultraman Toroman Donde estuvimos ahí hasta último momento peleando por la victoria Like si hay ganas de ver el vídeo Ahora os enseño algo Pero lo que os quería contar Es que en esa carrera fuimos tan a full Sobre todo en el sector del mountain bike Que destrocé la bici O sea Le destrocé frenos Le destrocé basculante Le destrocé dos partes del manillar Cuando escuchéis ahora como suena Está hecho una mierda Así que antes de ir a la siguiente carrera Toca ir a Riders y repasarla con Sergis ¿Queréis ver cómo está quedando el Ultraman? Like en eh Mira va Solo un pequeño avance De lo que estamos haciendo Vamos para allá Es que había que bajar también ¿Cuánto estamos delante? Y el segundo Es el único que me hizo pasar ¿Qué ha pasado de ti cabrón tío? ¿Cómo estás? Pues mejor yo que la bici tío Oye vamos a ver que tal has traído la bici He visto que la has pegado caña como un loco Ya te digo Si el segundo día llega a ser con esta bici No la acabas eh Vamos a pegarle una limpieza Y vamos a ver que nos encontramos Porque a simple vista ya se ve que tiene caña dura Bueno a simple vista ya se ve que la bici está destrozada Pero vamos a pegarle una buena limpieza Para ver todo el desgaste Y saber exactamente que es lo que tiene la bici Vamos a darle caña Vale pues una vez limpia Vamos a empezar por los frenos Porque de un y dos Vamos a ir por partes Me imagino que en el Ultraman has tenido bajadas infalibles Porque mira donde te llega el freno trasero tío O sea llegas a tocar el manillar Te has fundido el freno trasero Y hacer bajadas solo con el freno delantero Te la juegas a hacer el backlit para adelante Que ya tienes juegos ya Vamos a cambiar pastillas Y vamos a ver que tal los discos A ver como salen Porque están reventados Vamos a ver que tal están las pastillas traseras Que mala pinta tienen Hombre pues efectivamente tío Mira como ibas No si ya decía yo que Frenando con nada O sea es que aquí no hay pastilla Te has pasado esta vez Te has pasado eh tío Los discos también los vamos a cambiar Porque has apurado tanto las pastillas Que has rayado todo el disco Y si vamos a poner pastillas nuevas Pues conviene cambiarlo Ahora vamos a cambiar las pastillas Pero antes vamos a engrasar los pistones Con esta grasa Para que salgan por igual Y no tengas roces Lo que ha ocurrido aquí Es que has gastado tanto las pastillas Que los pistones Vale lo que ves aquí de color blanco Han tenido que salir demasiado Y están super sucios Así que vamos a hacerle una limpieza Y un engrase Lo primero que vamos a hacer va a ser Sacar un poco los pistones Para poderlos Ahí está Ahora va saliendo Y los vamos a limpiar Y los vamos a engrasar Y ahora pues con esta pasta Vamos a lubricar bien el pistón Como podéis ver es un bastón de los oídos Que también sirve para limpiar la mierda de los oídos Y la mierda de los pistones Redondeando todo el perfil del pistón Para que quede todo bien engrasado Flipa la de mierda que tienes aquí tío No veas Tienes aquí mierda para parar un tren Vamos a entrar los pistones Con mucho cuidado Porque estos pistones son cerámicos Y nos los podemos cargar Así que vamos a utilizar Esta herramienta Que es Esta recubierta de plástico nylon Para no dañarlos Y no pellizcarlos Vale pues ya tenemos Los pistones engrasados Y ahora vamos a meterle pastillas nuevas Siempre vamos a utilizar pastillas orgánicas Que ya sabemos que son las que Hacen menos ruido Tienen más potencia de frenada Se gastan un poquito antes Pero vale la pena Para adentro Ponemos el pasador de seguridad Que si no Si que se nos van a volar las pastillas Y le ponemos el segurito Por si se nos afoja el pasador Que no se nos caiga Ahí lo tenemos Ya tenemos los frenos listos Yo no sé que coño haces tío Se nota que te amorraste Al suelo varias veces Porque mira como has dejado los puños Y además Le pusimos el samurái Por si pinchabas Pero no te hubiera servido de nada Porque mira Has reventado la tapa Yo no sé con qué te agarras aquí Al manillar Si con las manos O con los dientes Cabrón Ya tenemos los puños listos Y ahora te voy a poner el samurái Te voy a dejar la mecha puesta Porque sé que eres un poco desastre Y cuesta lo suyo Que no te tengas que parar a colocarla Y así ya te la dejo cargada ¿Vale? Venga Pues ahí la tienes Lo siguiente que me he encontrado Son los kilómetros que lleva la bici Se nota que tiene caña Así que vamos a cambiar la cadena Y el plato Que el plato cabrón Eres un salvaje Lo tienes para afeitarte si quieres Ya te da margen Así que vamos a cambiar cadena Y plato Si no nos encontramos Algo más por el camino Para sacar la cadena La vamos a abrir Por el enganche rápido Que es mucho más fácil de sacarla Vamos a aflojar la biela Y te voy a desmontar el plato Para cambiarlo ¿Qué hay en las patas del jabalí? Está duro, ¿eh? Buah Buah Qué bestia, tío Eres un animal Esto está súper clavado Vamos a tener que darle fuerte aquí, ¿eh? Te voy a enseñar un truco Que aprendí en la mili Para aflojar bielas Que lo vas a flipar Me cojo la biela aquí Con la vaina Con unas cinchas Y ahora Con este palancote Le voy a pegar aquí Candela A ver si Conseguimos aflojarlo Una, dos, tres Ahora sí que ya tengo flojo El primer tramo de tornillo Y ahora sí que ya Me va saliendo la biela más fácil Pero de unido, tío Lo tenías clavadísimo Esto Es un animal Mira todo el barro Que tienes ahí acumulado Así que aprovechamos Y hacemos limpieza también Tiene tanta arena aquí Que ni me entra la herramienta Voy a quitarle un poco de arenilla, tío Porque mira O sea, muy bestia esto, ¿eh? Ya tenemos cambiado el plato Pero viendo toda la suciedad Que traías en el interior del plato Vamos a ver cómo está el pedalier Porque me imagino Que tiene que estar cañero Así que vamos a ver Y evidentemente El pedalier se nota bastante picado Ahora en cámara igual No se aprecia Pero cuando tú giras Se nota la rugosidad del rodamiento De toda el agua Toda la suciedad Que le ha podido entrar Así que vamos a sustituirlo Para evitar tener juegos en un futuro Y sobre todo Evitar los ruidos que dan por culo Tío, yo no sé cómo te lo contas Pero es una bestia Todo lo que toco la bici Está para cambiar, cabrón Vale, pues Aquí tenemos esta herramienta Que esto es el El Pajillator Plus No, esto es para sacar el pedalier Mediante golpes Sin dañar el cuadro Mira la que tenías aquí ligada, tío Tienes un charco Pero bien gordo, ¿eh? Engrasamos también eje de la biela Y para adentro Y como siempre Para darle el último apretón Vamos a utilizar la dinamométrica Para no joder las bielas Que son de carbono Y van a 54 newton Ahí lo tenemos Ahora el último apretón Ahí lo tenemos Y para terminar Lo más gordo que me has traído, macho El basculante Yo no sé Entre todas las bajadas Trialeras El hostiazo con la moto Fisurón Ahí lo veis Así que Basculante al palco Vamos a sustituir el basculante Pero aparte Cuando ya me has traído antes la bici He visto que hacía ruidos Por todos lados Que es normal Entre Mongolia Titan Ultraman Mucha caña Así que vamos a cambiar Basculante Y aprovechamos Y engrasamos el pivote central Todos los puntos de pivotaje Para evitar ruidos Y que vaya más suave Y una cosa te voy a decir Valentí Has perdido el gafe Porque reventar la bici En un ultraman Y no tener que abandonar Solo significa dos cosas O que ya no eres tan globero O que has tenido mucha suerte Ala Yo me he quedado aquí Dándole caña al basculante Suerte tío Chao Venga jefazo Muchas gracias